Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy La Pecosa y en este video estoy muy bien acompañada por los chicos de La Otra Ruta, bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuáles son sus nombres? Por favor, preséntense, ellos son creadores de contenido, tienen un canal súper interesante recorriendo el mundo. Bueno, mi nombre es Emily y soy parte de Otra Ruta. Yo también y me llamo Shelvin. Chicos, están de visita en la ciudad de Madrid. Ustedes son dominicanos, ¿verdad? 100%. ¿Dominicanos viviendo en Holanda? Amsterdam, para ser exacto. Ahora, en este video me van a contar cómo ha sido su experiencia como latino emigrando a Europa. Primera pregunta, cuéntame. ¿Por qué decidieron emigrar? ¿Cuál fue la razón principal? En mi caso, empecé yo, emigré por la inseguridad que había en Venezuela. O sea, yo soy venezolana y en mi país había en ese momento una gran escasez y mucha inseguridad y por eso decidí dar el paso de buscar una nueva vida, una mejor calidad de vida. En tu caso, ¿por qué te fuiste de tu país? En mi caso es algo muy diferente a lo que muchas personas tienen y es que, bueno, mis padres me trajeron, me obligaron. Yo vine muy niño, yo fui a Holanda, mejor dicho, cuando yo tenía apenas un año, así que ellos buscaban una mejor vida para ellos y para nosotros y así me llevaron a Holanda a temprana edad. O sea, ¿tú vives desde toda tu vida en Holanda? No, no completamente. Cuando cumplí los 8 años me llevaron otra de la República Dominicana por asuntos personales, viví allá 3 o 4 años, conocí la cultura, estuve en la primaria y después regresé a Holanda. Así que prácticamente mi vida entera sí, pero no completamente todos los años. ¿Y los chicos de la otra ruta tienen la misma experiencia también? No, 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 hay uno que es especial, hay uno que es especial que tienen que entrevistar y es la de Julio. Dijeron que tienes una historia muy interesante. ¿Yo? Bueno, venga. Ay, mi madre. Ah, bueno. Y aquí ha llegado Julio. Sí. Julio se me iba a escapar, no. Julio también es de la otra ruta. Dijeron que tienes una historia muy interesante por la que emigraste. Cuéntanos un poquito. Te la resumo. Bueno, yo tengo hemofilia, esa es una enfermedad de la sangre, eso significa que mi sangre coabula muy difícil. Tú tienes que imaginarte que si yo me caigo, si yo me corto, sangro, sangro, sangro y sangro y pues ya. En República Dominicana he estado al borde de la muerte algunas veces, entonces la última vez que caí en intensivo, mi padre dijo, bueno, si se queda aquí, en algún momento va a pasar algo feo. Holanda es uno de los países que tiene esto muy bien regulado. O sea, el hecho de la hemofilia, ya que años y años atrás un rey holandés tenía la misma enfermedad. O sea, que aunque ustedes no lo vean, aunque yo sea morenito, yo tengo sangre real. Esa fue la razón por la cual yo decidí o decidimos ir a Holanda. Pero tú en República Dominicana estabas bien, o sea, la situación en República Dominicana como país estaba estable y eso no fue como algo que te sumó a nivel sanitario, a nivel de seguridad. Bueno, ¿qué te digo? Mira, yo no era rico, pero tampoco no estaba mal en mi país. Gracias a Dios y a mis padres podíamos vivir una vida estable. Claro que sí, que la seguridad siempre es un tema, siempre es un tema, pero estaba bien. La razón principal fue por la enfermedad, sí. Y ya que estamos hablando de emigrar y de hacer turismo, como es el caso de estos chicos que están haciendo turismo aquí en España, pues es el momento de hablar del patrocinante oficial de este video. Hola Fly. Cuando viajamos al extranjero, pues normalmente tenemos que hacer uso de diferentes aplicaciones para poder movilizarnos por la ciudad, conseguir los sitios turísticos de interés e incluso buscar el mejor lugar para comer. A todos nos gusta estar conectados a internet, esa es una realidad. Incluso a muchas personas también nos gusta compartir nuestras experiencias en las diferentes plataformas digitales, pero no nos gusta la idea de pagar roaming y mucho menos conectarnos a redes de wifi que pueden llegar a ser peligrosas. Por eso la mejor opción para viajar de forma segura es utilizar Hola Fly. En Hola Fly tienen planes de datos en más de 130 destinos y la tarjeta eSIM con planes ilimitados en más de 45 destinos en todo el mundo. Su compra, instalación y activación es súper rápido y fácil. En Hola Fly trabajan con una tarjeta eSIM o una SIM virtual, prácticamente la versión digital de las clásicas tarjetas de SIM de datos. En este caso, ¿cómo se activan? Lo único que tienes que hacer es escanear el código QR que te han enviado y listo. Y no hace falta que introduzcas ninguna tarjeta por ninguna ranura del móvil. Gracias a esta tecnología puedes tener internet al instante en tu móvil y utilizarlo para lo que lo necesites. Al mismo tiempo le decimos adiós al roaming y al plástico. Así que si estás pensando en viajar, te invito a probar con Hola Fly y su tarjeta eSIM de datos ilimitados. Y además utilizar mi código de descuento LAPECOSA. Si utilizas mi código vas a tener un 5% de descuento en tus planes de datos. Comparte tus experiencias en redes sociales y mantente comunicado con tu familia y con tus amigos a través de Hola Fly. Ahora Emili me va a hablar de la parte legal. ¿Cómo conseguiste los documentos? ¿Cómo hiciste para estar legalmente en el país? Eres hermana de Julio me dijiste. Sí, sí, sí. Realmente somos hermanos. En cuanto a lo que fue la parte legal no fue tan difícil ya que nosotros vinimos con papeles de reagrupación familiar. Primero aquí a España, específicamente Barcelona. Duramos unos meses. Sacamos lo que fue el DNI español. Entonces dijimos, bueno, ahora sí nos toca irnos a Holanda, que era el propósito del viaje, ¿no? Y allá en menos de un año conseguimos lo que fue el DNI holandés. Porque ya mi papá estaba casado con una persona que también es mitad holandesa. Y así obtuvimos los papeles. Realmente no fue tan difícil. Bueno, para mí, yo creo que como venezolana y nieta de españoles tampoco fue tan difícil porque llenía la nacionalidad española desde muy chiquita y cuando llegué aquí a España literal lo que hice fue sacarme el DNI apenas llegué. ¿Cuánto tardó tu proceso? Bueno, aquí... En total. A mí me dieron el DNI en dos semanas. Bueno, aquí en España nosotros duramos solamente tres meses y el DNI dos meses. Específicamente Barcelona, como dije. Y allá en Holanda, bueno, dos meses también. Ah, bueno. A otras personas se les hace sumamente difícil y más allá en Holanda. Para conseguir papeles holandeses es sumamente difícil. Las personas entonces vienen, emigran aquí a España por esa situación. Vamos a hablar del idioma. A ver, mi idioma es el castellano. Yo en Venezuela tenía como mi acento, o sea, o mi dialecto. Y yo dije, voy a emigrar a España porque hablan el mismo idioma que yo. Cuando yo llegué aquí a España me di cuenta que hay muchas cosas que cambian. O sea, que la gente se comunica igual que uno, pero hay ciertas palabras que uno tiene que adaptar para que te entiendan. Porque es que si no, de verdad es muy difícil. ¿Cómo han manejado ustedes el tema del idioma en Holanda? O sea, ¿ya manejan el inglés? Sí, también. ¿Y el holandés? Claro. Ok. ¿Cómo hiciste tú que hablabas castellano? Bueno, en mi ocasión fue fácil. Ya como dije, yo llegué a temprana edad. Así que para mí eso fue algo muy natural. Pero sí tengo que decir que cuando tenía los ocho años que me fui a la República Dominicana y volví, se me había olvidado completamente todo. Lo extraño era que yo entendía todo, pero no podía hablarlo. Y eso es un sentimiento tan raro, extraño. Desesperante. Sí, o sea, yo entiendo lo que me están diciendo, pero no puedo expresarme. Entonces, al final ya con el tiempo y la escuela eso fue mejorando. Pero siempre encuentro que al tener esos dos idiomas, más el inglés, como que he estado... Como que no lo domino perfectamente. Lo hablo fluido y todo, pero como que no lo hablo perfectamente. Y a veces me trabo más en algunos momentos y cosas así. Y ha sido difícil la receptividad de los holandeses contigo por no dominar el idioma. Por ejemplo, dicen mucho, y no me quiero meter en aguas turbias que no conozco, pero dicen mucho que en Francia, si no hablas francés, como que se te alejan. O sea, como que, no, si no me hablas en francés, no te entiendo. ¿Cómo hiciste? No, realmente no, porque en esa época fueron niños y ya los niños en ese tiempo no se preocupan mucho por eso, pero por lo general los holandeses son muy abiertos. Ellos no son muy problemáticas en eso. Hemos ido a Francia, hemos visto la diferencia porque ya no te hablan o no te tratan, no intentan a veces ni siquiera hablarte en inglés. En Holanda si hablas el inglés, casi todo el mundo ya habla inglés, al menos que sea tal vez en un pueblo muy escondido por ahí que tenga un poquito de dificultad. Por lo general casi siempre hablan el inglés. Y otros idiomas, bueno, si ellos no lo hablan, entonces ya tratan de buscar la forma de comunicarse, pero no es como que te hacen sentir mal ni nada. Ellos son muy, muy tolerantes, muy abiertos y muy amigables. Pero algo que me llama la atención es que noto que se te ha pegado el acento español. ¿De verdad? Sí, no lo noto tanto. No, a mí no. ¿De verdad, tío? ¿Qué dices? Gracias. ¿De verdad? No, mentira. Con respecto a la comida, a mí no se me ha hecho tan complicado porque primero me gusta descubrir la gastronomía de este país, o sea, me la disfruto. De verdad es muy, muy sabrosa. Y aparte porque consigo mucha de la comida venezolana aquí. En los supermercados venden la harina pan, venden malta, venden muchas cosas que normalmente yo comía en Venezuela. Yo realmente lo que más extraño son mis quesos salados. En tu caso, ¿cómo hiciste para adaptarte con la comida en Holanda? O sea, debe tener una gastronomía espectacular, pero ¿no extrañas la comida de tu país? Sí. Bueno, lo agarro. Bien. Ah, bueno. Me siento bien, agárralote. En cuanto a la gastronomía holandesa, no es tan amplia como quizás tú piensas, como es la gastronomía española. Bueno, los holandeses lo que mayormente comen son papas. Papas fritas, puré de papa, con verduras, sin verduras, con diferentes cosas, ¿no? O sea, no es tan amplia como acá. Pero tiene que ser papa. Nunca puede faltar la papa. Mientras que a nosotros, los latinos, arriba de la mesa, bueno, contigo tiene que haber una arepa. Pero mientras con nosotros, tiene que haber un arroz. No puede faltar el arroz. En cuanto si extraño alguna comida dominicana, te puedo decir que no. Aunque no están todos los supermercados, pero hay unos lugares que se llaman toco. No sé cómo se le llama acá. O sea, son unos mini market aquí. Latinos. Bueno, latinos. Allá hay en la ciudad. Entonces, como yo vivo cerca de la ciudad, puedo conseguir este tipo de alimentos. Por ejemplo, el arroz, lo que son también las habichuelas, que en tu país son conocidas como carahotas. Carahotas, sí. No, realmente no digo, ay, voy a extrañar, no. Ahí está siempre, está a la mano. Yo, pues sí, no. No, porque yo creo que en tu caso, más bien es como que depende mucho de tu sazón. O sea, que tú sepas cocinar tu comida y ya, pero no hay como algo específico que se te haga complicado, no sé. Es que tengo buenas amigas, ¿sabes? Tengo amigas cocineras, que cuando yo quiero algo, digo, Maribel, un saludo para ti, ¿no? Maribel, necesito, sí, un beso Maribel, que siempre me consiente. Maribel, mire, estoy antojada de tal comida. Por ejemplo, un sancocho. Maribel hace buenos sancochos. Un mondongo. Maribel hace buenos mondongos. En Venezuela también se come mondongo. ¿Sí? Bueno, tengo que probar el mondongo venezolano, entonces, bueno. Hay algo, wow, 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 wow. ¿Me diste? Con golpe bajo, que me dio este muchacho acá, me acuerdo de algo. Sí, el salami. No sé cómo, ¿conoces el salami? Sí, y aquí venden salami rico, delicioso, sabroso. Bueno, pues allá en República nosotros tenemos un salami dominicano que realmente es muy complicado de adquirir, entonces, y también muy caro. Y eso se me hace a veces como, me da esos pequeños antojos. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a República Dominicana, yo me abastezco bastante de mucho salami. Vengo a mi casa, lo corto por pedazos, lo pongo en el freezer, que cuando tengo esos antojitos, ahí está mi salami. Aprendan. Bueno, aquí estoy con Julio, el bailarín. Bueno. A mí me dijeron que usted baila. A mí me dijeron que usted del grupo es el que más baila. Y esta pregunta es para usted. Te están mintiendo. Pero tírala. Bueno, ahora en un ratito me vas a dar una muestra con Emily. Bueno. Yo necesito ver cómo bailan ustedes, bachata o merengue, por favor. Por favor. No me comprometas de esa manera porque no me gusta pasar vergüenza. Mira, a mí una de las cosas que también como me chocó al principio es que en Venezuela escuchamos mucho merengue y mucha salsa. Ok. Y aquí de repente conseguir una discoteca que te ponga merengue o salsa es como difícil. O sea, menos que vayas a una discoteca latina. ¿Cómo hiciste tú en Holanda? O sea, porque debe ser alguna de las cosas que extrañas de República Dominicana. Ustedes se conocen por la música. Bueno, ¿qué decirte? La República Dominicana es merengue y bachata. Y en Holanda es igual que aquí entonces. Es muy difícil. No vas a conseguir gran bachata o gran merengue aparte de que, bueno, si vas a una discoteca de ese tipo. Latina. Ajá, a una discoteca latina. Si no, no lo consigues. Allá lo más normal es el tecno, esa música de hum, 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 hum. Entonces tú ves a los holandeses que entonces ponen hum, 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 hum. Se meten una patillita, no va a decir el nombre, todas la conocemos, y comienzan a brincar la noche entera. Y nosotros, como buenos latinos, bueno, nosotros no vamos a discotecas, sino que nosotros hacemos nuestra pepa discoteca. Ok. Nosotros en la casa, cuando queremos bailar, invitamos amigos, ponemos una música y que empiece la fiesta. Sí, 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 sí. Una buena manera de resolver. Resolvemos así. Yo quiero que me bailen un pedacito de bachata o de merengue, lo que ustedes quieran. 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¡Epa! 4, 1, 2, 3, 4. Bachata ahora, eh. ¡Eso! ¡Epa! ¡Aplausos! Yo te veo aquí acalorado, sufriendo con el calor. Horrible. Pero ¿cómo es eso si ustedes son latinos? Ustedes vienen en el Caribe. ¿Cómo me vas a decir que te afecta el calor? ¿Cómo ha manejado eso en Holanda? Es que ya no hace mucho calor allá realmente. Pero hace mucho frío. ¿Qué no lo hace en República Dominicana? Sí, hace más frío que en República Dominicana. Mucho más frío, lógicamente. Pero también cuando hace calor, también sabe hacer su calor fuerte. O sea, por lo general es más frío que caliente. El problema en Holanda es que sobre todo, gran parte del año la pasa nublado. Nublado, nublado. Así que la mayoría de personas que emigran hacia Holanda se quejan justamente de eso. Es que, ah, no, está gris, me deprimo por el clima porque todo se ve así tan nublado. No hay sol, qué sé yo qué sé cuánto. Ese es el problema por la dinámica de allá. Y a mí me encanta. ¿A ti te gusta que esté nublado y todo? ¿O extrañas el solcito? Yo extraño el solcito, pero no como aquí en Madrid. Entonces es horrible. No, no, no. Eso no es de gente. Es horrible. A ver, no, lo que pasa es que aquí en Madrid yo siento que el clima es como extremo. O sea, cuando estás en verano se siente el verano. Y cuando estás en diciembre se siente el frío. A mí en particular yo puedo decir que me encanta el calor. Yo me disfruto un montón el verano porque me encantan los días largos. Me rinden un montón, me lo disfruto, amo el calorcito. Y aquí a veces se excede con las olas de calor, ¿no? Pero a mí me gusta. ¿A ti en tu caso? ¿Prefieres frío o calor? Yo estoy entremedio. Ay, Dios mío. Te van a escuchar gente de República Dominicana. Ten cuidado con lo que digas. Honestamente, no parezco en eso tal vez muy dominicano. Yo soy de los que prefieren andar en la sombra. Pero no es que prefiera necesariamente el frío. Yo estoy como entremedio. Yo prefiero que haya un poquito de sol, pero con su brisita caribeña, su brisita de playa. Ahí yo estoy como que perfecto. El tema del trabajo. ¿Cómo ha sido para ti? En Holanda. O sea, a mí me ha hecho al principio, porque bueno, como te comenté en tu video, yo soy odontóloga y tengo cinco años en España. No he podido homologar y me ha tocado resolver, trabajar en cosas que jamás me imaginé que iba a trabajar. ¿Cómo es el tema de los trabajos en Holanda? ¿Se te ha hecho difícil, se te ha hecho fácil al no ser holandesa, sino tenerlo, bueno, la nacionalidad, pero no haber nacido allá, o sea, ser latina? ¿Has sentido discriminación en ese tema? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente, en cuanto a encontrar trabajo allá en Holanda, no es para nada difícil, y mucho menos ahora, ya que con la crisis que hubo, en cuanto a la enfermedad aquella, ya sé que no se puede mencionar, ahora ha habido mucho trabajo, mucho trabajo, ya que muchas personas se han ido, otras han optado por coger otros puestos, etc. Pero, en lo personal, a mí, no se me hizo para nada difícil encontrar trabajo allá en Holanda, aunque cuando comencé no hablaba para nada holandés, y hablaba un poquitito así de inglés. Así que, para mí, no fue para nada difícil. O sea, tú dices que no es un freno que no sepas hablar inglés, por ejemplo. No, no, para nada, para nada. Aunque ya Shelby lo dijo, allá todo el mundo habla inglés, prácticamente todo el mundo, pero si tú hablas español, que ahora lo que, ya, este público ha dirigido mayormente a la persona de habla hispana, o sea, no es ningún problema de que tú te vayas a Holanda a buscar trabajo. Se te hace un poquito más difícil, no me digas que tú no vas a tener un trabajo de oficina, claro está, porque no vas a poder comunicarte, pero sí puedes conseguir trabajo. Los sueldos allá, bueno, ¿qué te puedo decir? El sueldo mínimo allá oscila entre 1.800 euros, no, 1.700, 1.700, ya, eso mismo, ya. Iba a refrescar, pero ya, muy rápido. Bueno, allá el sueldo mínimo oscila a lo que es 1.700 euros, y no todo el mundo gana el sueldo mínimo, muchas personas ganan menos, entonces, ¿qué hace el Estado? Tú vas allá al Gemente, que viene siendo el ayuntamiento acá, y tú dices, bueno, no gano, no llego al mínimo, y ellos te dan un subsidio para que tú, por lo menos, puedas llegar al mínimo. ¿Qué más? Lo que son las personas que tienen trabajo de limpieza, que es donde yo me manejo realmente, yo trabajo para una compañía de limpieza que le da servicio a hoteles, hospitales, a diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuando yo limpiaba, que era camarera de habitación, bueno, yo podía ganar entre 12, 13 euros la hora. Tú podrías tener un contrato, un contrato de 0 euros, pero también uno de 35 horas. No importaba, hay personas que también tienen 40 horas. Ahora mismo, soy supervisora y realmente tú te puedes ganar 17 euros la hora, y ya, con el mismo contrato prácticamente. Y vives bien. Sí, vivo bien, vivo bien, vivo bien. Pregunta final de este video. ¿Ustedes en Holanda han sentido xenofobia por ser latinos? Yo les respondo mi experiencia aquí en España. Yo siento que aquí en España no hay como una xenofobia, por lo menos en Madrid, marcada, sino más bien a veces la puedes encontrar como medio escondida. No te van a decir, ay, que tú eres latino, aléjate. No. Sino que de repente me ha pasado que llega alguien, me escucha el acento y en vez de ir conmigo, me esquiva. No pasa siempre, ojo, les he dicho que aquí son muy, muy receptivos, pero ahí es como esa xenofobia medio escondida acá. ¿Cómo manejan ustedes ese tema en Holanda? O sea, para conseguir trabajo, para, no sé, hacer amistades, vida social. ¿Han sentido xenofobia, racismo en Holanda? Bueno, siéndote totalmente sincera, absolutamente no. Mira que yo trabajo, sí, con diferentes personas ya de otros países, ¿no? Y también con holandeses mismos. Y realmente no, 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 no. Son muy abiertos para hacer amistades, no te afuerean por, o sea, no te sacan del círculo por tú no ser holandés, o sea, yo... O por ser latino. O por ser latino, sí, pero no, no. ¿Y por ser mujer? No, mucho más. ¿Está hecho difícil conseguir trabajo por ser mujer? Para nada. ¿Y en tu caso, tú qué...? Bueno, en mi caso, yo no puedo decir que allá no hay racismo, hay racismo. Sí es cierto que no hay un racismo quizás tan directo, aunque también depende en qué área estemos hablando, porque, por ejemplo, si hablamos en el sistema educativo, se ha demostrado de que hay racismo. El hecho de que, por ejemplo, un niño venga de una familia latina, o no solamente latina, pero que tenga un trasfondo migratorio, se ha demostrado de que sí le dan cifras más bajas, o le dan un nivel más bajo, cuando verdaderamente el niño quizás se merece un nivel más alto. Ahora, en mi caso personal, buscando trabajo no lo he sentido. En la escuela, no lo he sentido. Sí, una vez me pasó que para un examen, un señor mayor, bien mayor de edad, creo que más viejo que todos los que nos están viendo aquí, hizo hacer una broma un poco pesada. Él no sabía decir mi apellido, Mejía, y él me dijo, Mejía, algo así él dijo. Y después él dijo, Guau, a tus padres, ¿cómo fue que me...? Él me dijo algo como, exacto, como, Guau, qué difícil ese nombre, algo así, pero un poquito disrespecable. Esa esenofobia, o sea, ahí medio escondida. Exactamente. Y yo le dije... Se está metiendo con tu apellido latino. Exactamente. Y yo le dije, perdón. Y entonces, él me dijo, no, no, tranquilo, era una broma. Y yo le dije, ya, pero yo no hago broma con tu apellido, y para mí tu apellido también es raro. Y él se rió y me dijo, no, no, excúsame, excúsame. Pero por lo demás... En tu caso, que estás desde tan chiquito en Holanda, o sea, ni has disfrutado este país desde tan pequeño, ¿cómo ha sido el tema de la xenofobia o racismo? Bueno, yo siempre que hablo de esto solamente tengo un ejemplo que dar, y fue una vez que me monté al bus y había una señora con su mochila o su cartera al lado, y yo me senté atrás de ella y la moví del lugar, entonces yo le dije, ok, me quedé como medio extraño, pero por lo demás, siempre he experimentado en lo contrario, en trabajos, en otros lugares, se me ha dado mucha confianza. Sí sé, como mencionó Julio ya, que hay ciertas áreas donde sí lo hay, por ejemplo, otra área donde se ha demostrado es el área del trabajo. Si hay dos personas que tienen exactamente el mismo currículum y solicitan en un lugar, si uno tiene un apellido, por ejemplo, de Mohammed o algo así, siempre, casi siempre, eligen por aquel que tiene el apellido holandés. A ver, yo creo que en ese sentido Holanda se parece bastante a España y creo que tiene relación con Europa, o sea, por lo menos aquí en Madrid, como les dije, son muy abiertos, hay una diversidad cultural impresionante, creo que esa es una de las cosas que les ha llamado la atención ahorita que están en la ciudad conociendo y haciendo turismo acá y grabando para el canal, que aquí hay muchas comidas de distintas etnias, o sea, las puedes conseguir en cualquier calle, ves de todas las nacionalidades de personas acá que viven, que hacen turismo, o sea, es un país que te recibe muy, muy chévere, pero sí existe tanto la xenofobia como el racismo. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video, para mí ha sido un placer tenerlos en el canal, muchísimas gracias, el tiempo ha sido cortico, en verdad, vinieron dos días y logramos sacar esta colaboración, pronto verán el video en su canal también, que grabamos, donde yo les hablo sobre la vida, mi experiencia aquí en la ciudad de Madrid, ese link se los voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que vayan a verlo, le dejen mucho cariño por allá y dejen también su opinión, sus redes sociales, Instagram o TikTok, o digan ustedes. Muchas gracias por estar acá, espero que les haya gustado este video, si les gustó recuerden darle like, suscribirse al canal, dejarme mucho mucho cariño, nos vemos en una próxima aventura, les mando un beso y un abrazo, que les llegue hasta la puerta de su casa. Chau. Chau.